Esta guía es traído a ustedes gracias a la recomendación de Ink Sanis. Muchas gracias por tu petición, Ink. Bueno, vamos a la guía. ¡Hey! Buenos días, tardes, noches, no sé. Dependiendo de dónde me estén viendo, ¿a qué horas me estén viendo? Les saluda su amigo Amasable y les doy la bienvenida a una nueva guía de Smite. En esta guía para mancos vamos a ver qué onda con esta babayaga. Creo que es del panteón Slavo. No es exactamente una deidad, ya lo saben, aquí en Smite no todos los dioses, entre comillas, que meten son dioses. Una prueba de ello es Aquiles. Bueno, Hércules sí podríamos contarlo como un dios, a pesar de que digan que es un semidios. También Sila podría ser contada como una no diosa porque es un monstruo marino, pero en fin, gente. Vamos a ver qué onda con babayaga, ya les dije, perteneciente al panteón Slavo. Una maga y la conocí por Dross. Ustedes se preguntarán por qué Amasable, pero pues en fin, no les vengo a contar mi vida. Vamos a la guía. Comencemos repasando la pasiva de esta babayaga, la cual se llama Cabaña Andante. Esta es una habilidad de tipo pasiva y dice, La cabaña de babayaga acumula hasta 100 de esencia cuando se mueve. Y si hay un dios enemigo cerca de ella, de la misma cabaña, igual esta que, ¿ok? Babayaga puede acercarse a la cabaña y usar esa esencia para ganar acumulaciones de objetos. Los objetos con pocas acumulaciones requieren más energía. Si no se tiene ningún objeto, esta energía se usa para curarnos un 0.8% de salud máxima por tic. Pero pues en fin, gente. ¿Qué es esto de las acumulaciones? A ver, déjenme, déjenme pongo aquí, creo que así se... no. Pues miren, vamos a ver el caso de la casita sin... sin acumulaciones. Para que vean este caso de que no tenemos ítems que necesiten ser stackeados y pues nos cure, ¿no? A ver, déjenme bajo un poquito de vida, bla, 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 bla. A ver, ahí está. Muy bien, gente. Como pueden ver, en el símbolo de mi pasiva está la cabañita y tiene como una barra morada, ¿no? Pues esa barra morada es el simbolito de los stacks. Cuando me acerque a mi casa me va a curar vida. ¿Por qué? Por la razón de que no tenemos ningún ítem que se destaquee. Un ítem que se destaquea puede ser este... el libro de Thoth. No me acuerdo este ítem de Lifesteal físico, pero pues en fin. El libro de Thoth es el ejemplo más claro. Pero observen, me acerco y me va a empezar a curar. ¿Ven? Y a la par, que me está curando, esa barrita morada fue desapareciendo. ¿Cómo se recarga? Se recarga, ya lo habíamos leído, pero no está de más mencionarlo. Se recarga haciendo caminar a la cabaña, observen. Observen cómo se va a empezar a cargar esa cosa. A ver, cabañita, camina, 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 camina. Como pueden ver, está cargando, está cargando. Ya va un poquito de la barrita morada y bla, 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 ¿no? Esta es una forma de cargar la casita. La otra forma de cargar la casita es acercándonos a un dios. Bueno, acercando la casa a un dios. Observen, dejen que llegue la casita aquí. Vamos, casita, vamos. Ahí está. Como pueden ver, este Odín está como vinculado a la casa. Eso significa que la casa está extrayendo la esencia de este Odín. Y como pueden ver, la casa no está caminando en este instante. Y aún así, la barrita morada esa está cargándose, ¿ok? El aspecto de los ítems, de cómo se van stackeando sin necesidad de stackearlos, entre comillas. Eso lo vamos a ver en la build, ¿ok? Pero como pueden ver, ya la barrita morada acaba de alcanzar su punto máximo. Sin necesidad de que la casa camine. Todo gracias a que estaba al lado de este vato. Pero pues, en fin, habilidades. Brujería salvaje. Esta es una habilidad muy curiosa, gente. Cuando salió a Bayaga, la neta, yo dije, qué porquería de habilidad, gente. Pero tiene diferentes utilidades. Y las podemos aprovechar fijándonos en el simbolito que también está arriba de la casa. Como pueden ver, arriba de la casa tengo un simbolito como de una Y. Y al lado derecho de esa Y, justo arriba de un gallo, que es nuestra cabaña, tiene unas botitas. Esta cosa, como pueden ver, coincide con la forma de la Y que tenemos arriba de nuestra casa. ¿Qué quiere decir eso? Que las formas que estén arriba de nuestra casa nos están spoileando o nos están adelantando la forma en la que va a salir esta habilidad de brujería salvaje. ¿Ok? Esta habilidad es de este tipo aleatoria. O sea, tú no la vas a poder controlar en ningún momento, gente. Por ejemplo, esta habilidad que voy a tirar es una Y. Y lo que va a hacer es potenciarnos la velocidad de movimiento. Observen. Mi velocidad de movimiento está en 431. Tiro esto. Y ahorita está en 494. Siempre que estemos aquí encima de esta Y, nuestra velocidad de movimiento es aumentada. ¿Ok? Y aquí podemos ver como una L, como se mueve el caballo en el ajedrez. Así es como vamos a tirar esta siguiente habilidad. Les repito, damas y caballeros, no podemos controlar esta cosa. Esta es una habilidad completamente aleatoria y los efectos que de ella se desprenden también son completamente aleatorios. Algunos de esos efectos benefician a Babayaga y otros efectos perjudican mucho más a los enemigos. ¿Ok? Pero observen. Este efecto, como pueden ver, sigue con el simbolito de la botita arriba del gallo ese. Entonces nos va a potenciar la velocidad de movimiento siempre y cuando nos desplacemos encima de esta línea. Observen. Otra vez. 494 de velocidad de movimiento. ¿Ok? Ok. Ya les enseñé dos formas en las que las habilidades de Babayaga pueden salir. Una Y, una L y ahorita les voy a enseñar la última forma. ¿Ok? Que es el óvalo o una O si quiero, ¿no? Un cero. En este instante se sigue manteniendo el efecto de que si me paro sobre esta cosa voy a moverme más rápido. Observen. ¿Ven? Me muevo más rápido. 494 de velocidad de movimiento. Muy bien. Ahora sí vamos a lo interesante. Ya estamos explorando nuevas habilidades de Babayaga. Y con la misma habilidad, gente. Imagínense. Como pueden ver, tengo una Y otra vez. Pero esta vez el simbolito que está arriba del gallo ese ahora es una X. ¿Qué significa eso? Esta... Este simbolito lo que significa es que ahora vamos a dañar, entre comillas, más a los enemigos. ¿En qué sentido? Cuando nuestras habilidades estén moradas, los enemigos que estén sobre esta alraya no van a poder tirar habilidades. Observen. Como pueden ver, tienen este simbolito como de un globo de texto. Como pueden ver, tienen este simbolito como de un globito de texto. A ver, en lo que me da otra cosa diferente, gente, pues ahí vengo, ¿no? Ok, gente. Atención. Nueva, nueva, nuevo efecto de nuestra primera habilidad. Como pueden ver, sigue siendo el circulito. Solo existen esas tres posibilidades. Este... Una L, ya sea que la L se vaya a la izquierda o a la derecha. Una Y o este 0, ¿ok? O circulito, como quieran verlo. ¿Qué hace este efecto? Como pueden ver, ahora hay un simbolito de un copo de nieve encima del gallito, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que los dioses que estén encima de nuestras rayas, de nuestras líneas, van a ser ralentizados. Observen. Vean cómo se mueve este brother de forma normal. Veanlo, veanlo cómo se mueven. Ok, bien, bien, bien. Muy bien. Ahora voy a lanzar esta cosa y van a ver cómo se mueve a continuación. Nada más que venga hacia acá y... Listo. Vean. Se mueve más lento, ¿ok? Siempre y cuando esté pisando esa cosa, ¿vale? Siempre y cuando esté pisando esa cosa. Una cosa que cabe resaltar, gente, es que si no le damos al vato con nuestra línea, no le vamos a hacer daño, ¿ok? No importa que camine sobre ella ya después. Los efectos que son consecuencia de caminar sobre estas cosas solo se aplican en ese momento, cuando caminas sobre ellas. Pero si no lo impactas con esta habilidad así, no le puedes hacer daño. Pero pues, en fin, creo que este es el último efecto de la primera habilidad de Bobayaga, que nos salió en forma de L. ¿Qué es esto? Como pueden ver, hay como una... es un escudo encima del gallo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que cuando nos paremos en la línea esta vamos a tener más defensa tanto física como mágica. Observen mis estadísticas de defensa tanto física como mágica a la izquierda, donde están todas mis estadísticas, ¿ok? Como pueden ver, tengo 48 de defensa mágica y 65 de defensa física. Vean cómo va a subir nada más con pararme encima de mi línea esta. Observen. En este instante ya tengo 63 de defensa mágica y 80 de física. Y ahorita volví a los valores iniciales. 65 de mágica y 48 de... Digo, 65 de física y 48 de mágica, ¿ok? Como pueden ver, esta es una habilidad totalmente, totalmente aleatoria. O sea, no depende de nosotros controlar qué efecto va a salir así de que, ah, te ralentizo, ah, te silencio, ah, te sale ahora en circulito, ah, sale ahora en L y soy más rápido. No lo vamos a poder controlar nunca, gente. Así que con Bobayaga échenle mucho ojo ahí a la cabeza del gallo y, pues, en particular a ese simbolito que está arriba de nuestra cabaña. Porque ese nos va a indicar cómo viene la siguiente habilidad y qué es lo que nos va a ofrecer. Si va a hacerle un efecto al verso al enemigo o nos va a ayudar a sobrevivir a nosotros, ¿ok? Pero, pues, en fin. Primera habilidad de Bobayaga. Segunda habilidad de Bobayaga. Brebaje de Baba. Esta habilidad es muy interesante, gente, porque tenemos tres ingredientes. Bobayaga está encima de su mortero o de su caldero, como quieran llamarle. Pero, cuando hacemos esta habilidad, vamos a tener, este, déjenme, ah, pues hace esto. Nada más invoca una poción y la puedes lanzar y hace daño, este, circular, ¿ok? Pero no es todo lo que hace esta habilidad. Déjenme, se los explico bien, bien, bien. Nada más que me salgan los tres ingredientes para explicarles cada, qué hace cada uno de ellos. No, no, ok, ok, ok. Otra vez, otra vez, otra vez, vamos. Ah, ya me salieron los tres ingredientes. Este, ojo a esos tres ingredientes, eh. Ojo a esa poción que tengo en mi cabeza. Como pueden ver, en esa poción, esta poción está rodeada por tres simbolitos. Un como, un ojito, un triangulito y un colmillo, ¿ok? El ojito lo que hace es potenciar el poder, o sea, el daño de la poción. El triangulito lo que hace es ralentizar a los babosos que afectemos con la poción. Y el colmillo lo que hace es reducirle la velocidad de ataque al baboso y reducirle su poder, ¿ok? ¿Ya entendieron? Ojo aquí, gente, aquí, aquí, Jair, se empezó a complicar la vida a niveles estratosféricos. Pero, pues, tenemos que repasarlo para que lo entiendan bien. Esta guía va a durar más como las antiguas que me leía todo. Pero, pues, en fin. ¿Ya entendieron? El ojito es puro damage, puro damage, puro damage, este, aumenta el poder de nuestra, de nuestra poción solamente. El triangulito ralentiza al enemigo y el colmillo le reduce la velocidad de ataque y el poder, ¿ok? Pero, pues, en fin. Esta habilidad también es aleatoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos combinar esos ingredientes como nos plazca. Ahorita la active y me salió otra vez los tres, este, los tres, este, ingredientes. La voy a activar otra vez. Y ahora me salieron los tres colmillitos. Esta poción sería ideal tirársela a un carry. ¿Por qué? Porque le vamos a reducir, o con, a cualquier dios que se vaya básicos. ¿Por qué? Porque le vamos a reducir la velocidad de ataque y le vamos a reducir el poder, sea mágico, sea físico, lo que sea, de ese dios, ¿ok? Pero, pues, en fin. Eso no lo podemos ver aquí muy claro. Este, aquí lo que vamos a hacer es ralentizar muy bárbara, bárbaramente al enemigo y vamos a reducirle el poder y su ataque speed un poquito, ¿ok? Observen cómo se mueve. ¿Ven cómo se mueve más lento? Pero, pues, en fin. Ya se la saben, ¿ok? Si le salen los tres ojitos, hay posibilidades de que te salgan los tres ojitos, los tres triangulitos y los tres colmillos. Cuando te salgan los tres ojitos, tu poción va a hacer daño, pero, 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 brutal, ¿ok? ¿Entienden lo que es brutal? ¡Brutal! Cuando te salgan los tres triangulitos, el brother va a ralentizarse, pero, pero, pero no va a poder caminar casi, casi. Estoy exagerando, obviamente, gente, se va a mover medio normal, pero, pues, ya saben, ¿no? Ralentizado. Pero ya lo saben. Un aspecto interesante de estas pociones, gente, es que podemos cancelar la habilidad y, como pueden ver, se me fue a mi apartado de consumibles. Si apretamos el botoncito que está encima de la poción, la vamos a invocar otra vez, ¿ok? Sin embargo, cabe resaltar que eso no nos impide invocar nuestra, o hacer otra poción, ¿ok? Observen. Ya tengo otra poción hecha. Y la voy a lanzar. Y voy a usar la poción que tenía guardada. ¿Ven? Así que mucho ojo, gente. Pueden hacer una poción, cancelar la habilidad, se les va a guardar en el apartado de los consumibles, hacer otra poción, lanzarla y, pues, aprovechar el apartado de los consumibles, ¿ok? Segunda habilidad de Babayaga y creo que es la última complicada. Tercera habilidad de Babayaga, Explosión. Este es nuestro salto. Y vamos a reducir el daño siempre y cuando estemos adentro de nuestro caldero o mortero, como quieran llamarle. Y los dioses que estén alrededor de nosotros, entre más cerca mejor, van a recibir daño, ¿ok? Cuando explotemos. Pero, pues, en fin. No hay mucho que destacar de este escape. Simplemente que cuando estemos adentro del mortero o del caldero, vamos a recibir mucho menos daño, gente, ¿ok? Pero, pues, en fin. Ulti. Hogar, dulce hogar. Esta es una habilidad muy interesante, muy vistosa, de las más vistosas de Smite, acompañando a Apolo y a Vamana y a todos esos tipos, pero, pues, observen. Cuando le demos a nuestra ulti, nuestra casa va a correr hacia nosotros y va a explotar. Mandando por los aires a todos los dioses enemigos y a todas las cosas enemigas que estén a nuestro alrededor, ¿ok? Observen. ¿Ven? En este instante tenemos ocho segundos donde podemos maniobrar nuestra casa a placer. Una vez pasados esos ocho segundos y no hiciste nada, vuelves a la normalidad y la casa vuelve a donde estaba inicialmente, ¿ok? Esos son aspectos generales de la ulti. Aspectos específicos. Solo podemos lanzar cuatro proyectiles. Observen. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una vez lancemos los cuatro proyectiles, nos vamos a destransformar. Este otro aspecto interesante de la ulti, gente, es que cuando la invoquemos nos va a dar un escudo. Nos va a ser más resistentes. Y los proyectiles que lancemos van a seguir al baboso más cercano, ¿ok? Lo van a seguir, lo van a seguir hasta el infinito y más allá, ¿ok? Pero pues en fin, esas son las habilidades de Baba Yaga. Una diosa bastante complicada, pero pues ya lo saben. Para eso son estas guías, pero pues en fin. Vamos a los combos. Aquí en los combos está bastante sencillo el asunto. Tenemos un solo combo estándar y es el siguiente. Es hacer una poción y guardárnosla. Haya salido lo que haya salido. Nos vale que eso, ¿ok? Nos vamos a poner exquisitos. Nos ponemos exquisitos cuando estemos al borde en... Bueno, cuando ya estemos en las partidas, ¿no? Ahí sí piensen bien las cosas. Pero aquí les voy a decir las cosas generales, ¿ok? El combo inicia de la siguiente manera. Le van a hacer su habilidad número uno al baboso. Después van a invocar una poción. Se la van a lanzar. Y van a rematarlo con la poción que ya hicieron, ¿ok? Ese es el combo de Baba Yaga. Simple, sencillo, fácil y rápido para toda la familia. El uso de nuestro 3. Como ya saben, es más defensivo que ofensivo. Obviamente lo pueden utilizar si el baboso se les fue a nada de vida. Y pues ustedes dicen, no, no, no. No te vas a ir. No, no, amiguito. No, no. Plácata. Y lo van a one-shotear, ¿verdad? El uso de la ulti también es más, este... Digo, defensivo. Y también se puede utilizar ya cuando un baboso esté bajo su torre. Y diga... ¡Ja, ja, Baba Yaga! No me vas a poder dar. No llegan hasta acá tus habilidades. Y tú así de... ¡Ah, sí, amiguito! Pues mira. Y le lanzan sus... Sus circulitos desde... Desde donde estén. Y pues como pueden ver, van a seguirlo hasta... Hasta el infinito y más allá, ¿vale? Pero pues en fin. Las dos últimas habilidades. O sea, la ulti y el calderón. Se las recomiendo que se las guarden. Para utilizarlas de forma defensiva. Ya cuando estén en una teamfight. Ahí sí son libres de utilizar la casita. Cuando crean que sea conveniente. Pero pues en fin. Este es el combo de Baba Yaga. Habilidad número uno. Poción. Y poción. Y obviamente, pues básicos, ¿no? Ya si el brother, pues... No está... No se fundió ahí luego luego. Pues ni modo, gente. Tendrán que perseguirlo con su caldero. O con su ulti. O a molarse a ver cómo vaquea. A uno de vida. Pero pues en fin, gente. Ese es el combo de Baba Yaga. Ahora vamos a lo interesante. Vamos a la build. Muy bien. Para iniciar una partida de conquista normal. O de liga con Baba Yaga. Ojo aquí. Esta build también puede servirles para arena. O cualquier otro modo de juego. Porque gracias a la casita de Baba Yaga. Vamos a stackear las cosas. Pues muy pronto, ¿verdad? Pero pues en fin. Les recomiendo que inicien con lo siguiente. Se suben la habilidad número uno. O sea, la brujería salvaje. Ya saben. Esta es nuestra mejor habilidad para limpiar. Hace daño directo. Y pues puede sorprendernos con algunos efectos adicionales bastante interesantes. Como la velocidad. La protección, el silencio o el ralentizamiento. Inician con el tier uno del péndulo del tiempo. O sea, las arenas del tiempo. Y con el tier uno del libro de Thoth. De reliquia ya lo saben. Nosotros somos un mago. Entonces somos bastante susceptibles a fallecer. Entonces ya lo saben. Si hay mucho control de masas en su partida. Un Ares, un Fenrir, un Silvano, un Hintan. No sé qué más. A esas cosas, por ejemplo. Unos Beats. Si hay mucho Burst Damage en la partida. O sea, una Sila. También podría considerar en eso un Tsukuyomi. No sé. Burst Damage, gente. Mucho daño bruto. Pues una Ex. Ya saben. Eso es dependiendo de su partida. También les recomiendo que se compren tres pociones de curación. Y dos pociones de mana. Pero pues en fin. Ese es en Early. Ya una vez pasado el Early. Y pues estamos farmeando. Bla, 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 bla. Baqueamos. ¿Qué vamos a comprarnos en el primer bag? En el primer bag nos vamos a comprar esto. El libro de Toth. Que ya lo saben. Con simplemente acercarnos a la casita. Y que la casita tenga su barrita morada algo cargada. Nos va a dar algunos stacks. Como pueden ver. Aquí no asesiné a ningún minion. Ni a ningún dios. Y ya tengo 20 stacks del libro de Toth. De los 75 que necesito. Pero pues en fin. Salimos de nuevo a cuenta. Peleamos. Nos desvalijamos. Ya, ya, ya. Baqueamos. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar esto. La gema del alma. La Soul Stone. Ya saben. Este. Lifesteal y algo de cooldown. Pero esta build va a ser interesante gente. Les va a recordar a cuando nos hacíamos las botas de primero. Pero pues en fin. No les spoileo más. Después de pelear. Pues baqueamos. ¿Qué nos vamos a comprar a continuación? Después de la Soul Stone. Nos vamos a comprar esto. El Cronos Pendant. O el colgante de Cronos. Y ustedes me dirán. Amasable. ¿Qué pasó ahí? Ya tienes el 40%. Pero si te compras el péndulo del tiempo. Vas a exceder el cooldown. Eh, 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 eh. Espérate, brother. Espérate. Ok. Espérate. Espérate. Ahorita vamos a ir a la parte del hiper late de la build. Solo sigue esta cosa y vas a ser Dios. ¿Ok? Pero pues en fin. Salimos. Batallamos. Bla, bla, bla. Baqueamos. Una vez hayamos baqueado. Nos vamos a comprar lo siguiente. Eh, el polinomicon. ¿Por qué gente? Se preguntarán. Amasable. Es mucho más útil esta porquería del saqueador de almas. Y yo les diré. ¡Bueh! Contra tanques es útil. Ciertamente. Pero el potencial que obtenemos gracias a los básicos. Aplicando nuestro combo. Como pueden ver. Ese básico dio de daño extra 254 de daño. ¿Ok? 254 de daño. Yo no cambiaré eso por nada, gente. Yo no cambiaré eso por nada. Pero pues en fin. Para eso es el polinomicon. Para aprovechar los básicos entre habilidades de nuestro combo. Pero pues en fin. Baqueamos de nueva cuenta. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar una varadita útil. Ya saben. Esto de la penetración. Aparte de la pasiva. Bastante útil. De que cuando se encuentren por debajo. Me parece que del 25%. Sí. ¿O no? No. Cuando los dioses enemigos. Se encuentren por debajo del 50% de vida. Van a recibir 25% de daño adicional. De nuestras habilidades, gente. Muy, mucho, mucho poder. Muy poderiño. Pues en fin. Ya estamos en late. Ah, ya lo saben. De segunda reliquia a un bit. Si se compraron este... Melaegis antes. Y viceversa. Si se compraron los bits antes. ¿Ok? Pero pues en fin. De penúltimo ítem. Nos vamos a comprar el péndulo del tiempo. Aquí es donde me dicen. De nueva cuenta. Amasable. Te pasaste de cooldown. Ahorita vamos a recordar lo que eran las botas. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué? ¿Por qué amasable? Es cierto. Nos pasamos de cooldown por 10%. Pero, gente. Lo que vamos a hacer después de tener esta build. Es salir a ganarnos la vida. Intentar finiquitar la partida. Y si no lo conseguimos. Vamos a baquear. Y una vez tengamos mil de oro y vaqueamos. Vamos a vender este ítem. La gema del alma. Y nos vamos a comprar el Bancroft ¿Y por qué el Bancroft? Me preguntarán Porque no sé si recuerden la sinergia que tiene el libro de Thoth Con el maná que tenemos De nuestros objetos El libro de Thoth nos da maná El Bancroft nos da maná Y el Polinomicon nos da maná Estos tres ítems nos dan maná Entonces aumenta nuestro poder Bastante gracias a la pasiva del libro de Thoth Entonces por eso prescindimos De la Soul Gem Y compramos el Bancroft Aparte de que pues eso mismo De que ya tenemos el 40% de cooldown total De nuestras De nuestro Cronos Pendant y del Péndulo del Tiempo Bueno pues en fin gente Déjenme les hago la muestra Como siempre de aquí con esta Nate Recuerden Preparen la Preparen su primera poción Antes que nada No se paniquen por el temporizador del Polinomicon Si ustedes no tiran ni un básico En ese tiempo No va a contar para Que se reinicie la pasiva del Polinomicon Pero pues en fin Es habilidad número uno Básico Invocamos poción Poción y Y ya nos Nos ganó la Nate Pero pues en fin De nueva cuenta Primera habilidad Poción que ya teníamos guardada Básico Poción Ok Babayaga es algo lenta Pero es muy 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 letal Gente Muy letal Primera habilidad Si quieren lanzar la poción Que tenían guardada Pues láncenla No No se limiten Nos podemos ahorrar algo De mana de ahí Pero pues en fin gente Como pueden ver Es Babayaga Bastante Bastante Poderosa No está rota Este es una diosa Complicada de utilizar Pero pues bastante Pro Planeta Pero pues en fin Espero que les haya gustado Esta guía Damas y caballeros Del Congal Este Nos veremos En la siguiente guía Que va a salir mañana Ya lo saben Ustedes Hice una encuesta Y ustedes votaron Que pues Ya es diario Excepto los miércoles Y domingos Esos días voy a hacer Los miércoles Pues ya saben Videos variados Y los domingos Este Quizás suba partidas O algo así Pero pues en fin Síganme en Instagram Gente Subo videos De jugadas inéditas Que no subo al canal Memes hechos por mi Síganme en el canal De Twitch Igual me encuentran Como amasable Y suscríbanse al canal Ya están bastante cerca De llegar a los 1200 Suscriptores Y pues Si llegamos a los 1200 Suscriptores Antes del viernes Pues va Me jalo a hacer Este otro especial Este domingo Ok Pero pues en fin Eso ya dependerá De ustedes gente Una abrazo a todos Se me cuidan mucho Y pues nos vemos En el siguiente video Chao chao Refil Next time Bye Chau ¡Gracias!